Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanni Chumacero. En esta oportunidad voy a entrevistar a David Mira, un español que ha visitado Chile, Bolivia y Perú en el 2016. Él nos va a contar lo que aprendió aquí en Sudamérica. David tiene un canal llamado Félix Éxito. Te invito a pasar por su canal después de la entrevista. El tema de la entrevista básicamente será lo importante de viajar y conocer culturas. Este video va a ser un poco largo, así que en la descripción y en los comentarios voy a poner las preguntas y en qué minuto van a estar, para que ustedes vean qué preguntas más prefieren y las puedan observar. Hola, David. Gracias por estar nuevamente en mi canal. Hola, Giovanni. ¿Qué tal? Como bien dices, soy David Mira, youtuber de Félix Éxito, y estoy encantado de volver a estar contigo aquí en Peruvian Live haciendo esta colaboración. David, dentro de las cosas que aprendiste en Sudamérica, ¿qué es lo más importante? Giovanni, lecciones importantes hay muchas, pero si me tuve que dar con alguna, así para ir empezando el video, sería que si hay algo que te puede hacer feliz, que no lo postergues, nunca dejes para más adelante la felicidad. Ni para mañana, ni para dentro de una semana, ni para dentro de un mes, ni para el año que viene, hazlo ya. Yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo quería ir a Perú, concretamente tenía mi sueño de ir a Machu Picchu, y lo iba dejando un año, otro año, cinco años, diez años. Y el año pasado ya dije, al final es que no voy a ir, me voy a hacer mayor, y me voy a quedar con la idea esta, de que quería ir a Perú, que quería ir a Machu Picchu y tal, y no me lo pensé, cogí el billete de avión y me fui para allá. Si crees que hay algo que te pueda hacer feliz, actúa ya, porque el momento para hacerlo, es ahora. Dicen que cuando alguien viaja, aprende cosas de sí mismo. ¿Es cierto eso? ¿Tú qué crees, David? Yo creo que sí, Giovanni, que si nosotros salimos desde nuestro entorno habitual, si salimos de nuestra zona de confort y nos vamos a visitar nuevos lugares, nuevos países, nuevos paisajes, nuevas gentes, al salir de tu zona de confort y de tu rutina diaria, lo que estás haciendo es abrir tu mente a nuevos puntos de vista, tienes nuevas referencias, puedes mirar el mundo de una manera más global, y aparte de esto, aparte de tener una nueva visión sobre el mundo, también puedes tener una nueva visión sobre ti. Y tú te llegas a conocer mejor, porque si siempre vas haciendo lo mismo, conoces cómo eres tú y cómo reaccionas ante lo que tienes cada día delante de ti, ante tu trabajo, ante tu familia, ante tus compañeros. En el momento que estás en un nuevo entorno, ni siquiera tú mismo quizás sabes cómo vas a reaccionar, porque nunca has estado en esa situación. Y por tanto yo creo que también con este viaje, o con cualquiera que podáis hacer vosotros, lo que se trata es de conocernos un poquito más a nosotros mismos. Dicen que América Latina es mucho más peligrosa que Europa. Según tu criterio, ¿es cierto esto? Ese es un tópico que hemos de desterrar. La gente habitualmente es gente buena, gente mala va a venir en todos los sitios, eso lo sabemos. El problema es que cuando nos llegan las noticias, cuando vemos la televisión, etc., nos llega la información sesgada. En los noticiarios siempre van a salir las cosas negativas. Tal asesinato, tal violación, tal desastre, tal no sé qué, tal no sé cuánto. Y te empiezan a hacer una visión del mundo muy negativa, donde la gente que habita el mundo es gente que tiene mucha maldad. En cambio, a la que abandonas tu país, y recorres por ejemplo Latinoamérica, ves que inseguridad sí que hay, pero que tampoco hay tanto. El 99% de la gente, como mínimo, es gente buena. Y cuando estás ante un problema, te intenta ayudar. Incluso gente que apenas tiene nada, quizás luego es la que también más te va a ayudar, más te va a ofrecer. Y si surgiera algún problema, siempre vas a encontrar a gente que te quiera aportar su rinito de arena e intentar solucionártelo. Por tanto, en este sentido, una lección que saco del viaje es esta. Que lo que abunda en el mundo es gente buena. Y que el mundo, y Latinoamérica, es un lugar mucho más seguro de lo que nos quieren hacer creer. Dicen que las experiencias son más importantes que los bienes materiales. ¿Tú piensas lo mismo? Eso sin duda, Giovanni. Es decir, cuando tú estás aquí viviendo, yo por ejemplo ahora en Barcelona y tengo mis cosas, tengo mi librería con mis queridos libros, y lo veo muy importante porque está aquí, tengo mi bicicleta, tengo mi televisión, tengo este piso, pero a la que te vas fuera y estás fuera de aquí, esto yo que sé, en Chile, en Bolivia, en Perú, todo esto ya no lo echas en falta. No tienes ningún apego a las cosas materiales. De hecho, lo importante en la vida eres tú mismo y son las experiencias que puedas vivir. Cuando tengas, por ejemplo, ahorros, lo mejor que puedes hacer no es comprarte un coche nuevo, comprarte un piso más grande, comprarte mejores libros, es invertir en experiencias, es invertir en cosas que no son materiales. Es, por ejemplo, hacer unos ahorros y viajar. Y yo que sé, si vives en Perú, pues te puedes ir un viaje a Ecuador, por ejemplo, o te puedes ir de viaje a Bolivia, o si incluso puedes ahorrar más, igual te puedes ir más lejos. Pero siempre intenta invertir el dinero en experiencias que te hagan crecer como persona y nunca te apegues a cosas materiales. Porque cuando estés de viaje, realmente vas a percibir que las cosas materiales no son importantes. De hecho, a este mundo hemos venido sin nada y sin nada nos vamos a ir. A la ataúd no creo que nos llevemos nada. Y cuando estemos en el cortejo fúnebre, detrás nuestro, no creo que vayan corriendo los coches, las cuentas corrientes, los seguros, los libros. Seguramente vendrán detrás personas que has ido conociendo y con las que has compartido precisamente estas experiencias de las que hablamos. Latinoamérica es pobre a comparación de Europa. Dime, David, ¿tú has vivido una escena de pobreza en tu visita a Latinoamérica? Pues mira, yo estaba en Sucre y estaba esperando que saliera el autobús por la tarde, que solo salían por la tarde-noche para ir a Cochabamba y me senté ahí en una plaza muy bonita que hay en el centro con una gran fuente y tal y empezaban a venir niños de unos cuatro años que iban limpiando botas. Una niña, me acuerdo incluso, que hacía malabares pidiendo limona, pidiendo dinero y esto me hizo reflexionar sobre que a menudo los que tenemos más o menos para ir tirando para adelante y para ir siguiendo con nuestra vida tampoco es que seamos muy ricos pero que tenemos lo suficiente a veces no lo valoramos y en el momento que ves una persona así de cuatro años allí pidiendo dinero y tal que te da un poco de lástima y dices, ostras, si yo en una situación mucho mejor a veces me quejo y por tanto esta también es otra lección que saqué que hemos de valorar más lo que tenemos no nos hemos de quejar tantos hemos de dar gracias por aquello que haya en nuestro alrededor sea material o sea apoyo de personas por ejemplo y pensar sobre todo que hay gente que realmente se lo está pasando mal que está mucho peor que nosotros y que lo que no podemos hacer está nosotros peor que ellos valora lo que tienes y sin duda tu vida irá mejor. En una entrevista pasada que te hice me dijiste que casi mueres en el Perú ¿puedes recordar ese momento? Sí, eso ocurrió el 10 de agosto del año pasado cuando iba de Cusco a Lima en autobús que eran muchísimas horas de viaje me acuerdo que seleccioné una compañía y por fortuna no seleccioné otra que durante el trayecto cuando pasábamos por Nazca por la Panamericana había tenido un choque frontal que salió en todas las portadas de Perú de los diarios que hubo como 17 muertos en aquel momento no sé si luego la cifra aumentó y dije ostras pues menos mal que cogió otro autobús y no cogí este y si hubiera cogido ese he aprovechado la vida hasta hoy es decir mañana no tengo por qué estar vivo hay alguien que nos garantice que mañana estemos vivos que no tengamos algún defecto en el corazón y se nos pueda parar esta noche que no pueda haber una desgracia y lo que sea vas por la calle y te atropella un coche o hay tormenta y te cae un rayo lo que sea y esto fue también otra lección que es que vamos a aprovechar el presente carpe diem lo que dicen porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí por tanto como decíamos también antes si puedo ser feliz hoy porque voy a esperar a mañana wow David muy interesante ¿tienes algún consejo o lección que quieras compartir con nosotros? cuando estás viajando y echas la vista atrás y miras tu lugar de donde sales de donde partes pues ves que aquello que querías que era el mundo que era el universo que era donde tú vivías en tu bola de cristal no es tal que a la que sales fuera y lo mires de lejos es solo una parte de la realidad y por eso yo invito a todo lo que nos están viendo a todos tus seguidores y a los míos a que saquen de su burbuja y que conozcan mundo porque el momento que sales fuera dices ostras es que es mucho más amplio y hay muchos más puntos de vista en el mundo y todo es más complejo porque yo que sé si estás trabajando vas de casa al trabajo de trabajo a casa de casa al trabajo de trabajo a casa el fin de semana al cine luego al trabajo luego a casa luego al cine y crees que esto es el mundo y en el momento que sales de tu burbujita y te vas a explorar nuevos mundos yo he ido a Latinoamérica por ejemplo pero los que estáis allí aparte de ir a otros países si podéis ahorrar igual podéis venir a Europa ya sé que es caro pero bueno yo para ir allí también tuve que ahorrar bastante es caro el billete de avión y ahora que sales pues es eso es enriqueces tu punto de vista y acabas viendo que realmente lo que tú creías que era el mundo que era el universo que tú estabas en el centro al final no eres nada eres una pequeñez eres una cosa ínfima que lo que tiene que hacer es salir es recorrer el mundo y tomar nuevas perspectivas y hacerse una visión más global de la vida del planeta de nuestra existencia David ¿qué diferencias encuentras entre Europa y América Latina? ¿diferencias que encontré Giovanni? pues yo allí lo vi todo un poco como menos desarrollado por ejemplo carreteras sin asfaltar muchas calles también de tierra vi pocos edificios altos rascacielos y si muchas casas bajitas luego tema de inseguridad pues aquí en Europa vas con cuidado de que no te roben la cartera el descuido y tal y allí en Santiago de Chile en La Paz y tal es un poco como que vas alerta siempre no vaya a ser que te hagan un asalto violento y esto aquí pues como que no hay mucho estaría también la cuestión del precio que allí es todo mucho más barato que aquí en Europa y por último podría destacar que tanto en Chile Bolivia Perú se habla castellano por tanto vas viajando vas conociendo a gente y hablas con ellos en cambio en Europa a la que sales de España como no vayas a Andorra ya no te puedes hablar con nadie David ¿qué diferencias hay entre Chile Bolivia y Perú? Diferencias sí que hay un poco por ejemplo Chile vi que estaba un poco como más desarrollado que era todo como más europeizado digamos donde la gente iba con más pesado por la calle donde ibas a comprar supermercado y de otras sí que es cara la comida así cosas que son más caras incluso que aquí en Barcelona en cambio cuando yo pasé a Bolivia todo era como más rudimentario todo era como más pobre muchísimo más pobre más calles de tierra más gente humilde y muy poquita infraestructura sobre todo turística y ya cuando pasé a Perú pero era todo como más preparado para el turismo con más infraestructuras mejor para atender mejor al visitante extranjero digamos David dime ¿dónde has comido más rico? pues la verdad Giovanni es que yo comí muy bien tanto en Chile como en Bolivia como en Perú aparte es la ventaja esta que decimos del precio que vas de España allí y es todo mucho más barato al contrario que en Europa si yo salgo de España casi todos los países son más caros y si vas a comer a Francia por ejemplo es todo carísimo en cambio allí yo podía ir pidiendo lo que quería y tal y me acuerdo también de comer en los mercados ¿no? que se come muy bien se come muy barato lo que sí te digo es que cuando llegué a Perú yo creo que era como más variada la gastronomía o más rica y comí muy bien ahora también comí bien en Bolivia y también comí bien en Chile muchas gracias David fue un placer otra vez tenerte en mi canal te esperamos nuevamente en Sudamérica en especial en Perú al norte Piura te espera con los brazos abiertos bueno y nada más hasta luego David gracias Giovanni ha sido un placer volver a colaborar contigo ya sé que pronto te tendremos en feliz éxito en mi canal ¿no? con un viaje que vas a hacer al vecino país Ecuador y nada saludar también a tus espectadores recordad que os invito a pasar por feliz éxito que estamos a punto de ser 2000 suscriptores y si te unís a nosotros pues nos ayudas a alcanzar esta cifra y os deseo mucha suerte y nos vamos viendo tanto en feliz éxito como en Peruvian Life chao